Con la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, sus agrupaciones musicales y un elenco especial de solistas nacionales e internacionales, llegará a la capital colombiana por primera vez El Caballero de la Rosa, una de las joyas líricas de Richard Strauss y una de las óperas más amadas y destacadas del repertorio alemán. Por tratarse de una obra de gran dimensión, en Latinoamérica solo ha sido realizada por el Teatro Colón de Buenos Aires y recientemente por el Teatro Municipal de Sao Paulo y llegará al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en la primera semana de septiembre. Con la dirección musical de Joseph Caballero Menech y la dirección escénica de Alejandro Chacón, esta megaproducción contará con la participación de 106 músicos, 40 cantantes y 23 actores. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.